Bueno, pues siguiendo el ritmo que llevamos en el canal últimamente de cómo poner portales en... Pues hoy toca cómo entrar dentro de París usando a una Symmetra y siendo nosotros Torjón, o sea, la cosa más venenosa y tóxica que puede haber en este juego con los torretistas. Como veis, yo llevo el Torjón, me cuelo con el portal de Symmetra que acaba de poner y cago la torreta por ahí. Ahora solo hay que dejar que la magia fluya con las torretas. ¡Uf! ¡Que me coge! ¡Ay no, quita, quita, quita! Ya queréis hacerte amigo mío, ¿eh? Pues no. Es importante que si tenéis que poner los portales no lo pongáis en la cara de ellos, intentar que sean en las escaleras o por debajo del punto donde ellos se ponen a defender, que es justo donde la policía. Yo lo único que he hecho ha sido crear un poco la discordia con mi torreta y luego ya habéis visto que todo mi equipo ha leído la partida y ha ido a saco. ¡Opa!